Automáticamente a un grado que sale ya todos los días Y ocurre que no tengo Ese es el programa de Satanás Ya empezaba la hermana, no tengo La familia tampoco le apoyaba porque claro La familia conocía a este hombre, escuche El hombre que entró en la cárcel Pero claro, la familia no conocía a este hombre que se había convertido Que había tenido un encuentro personal con Dios Y claro, la familia no apostaba por él Yo le dije, hermano, hermana Yo no llevo, la iglesia tampoco Si la familia no te puede ayudar ¿Qué quieres que haga? Y me dice la hermana Pastor, quiero que tal día vengas A los juzgados de Plaza Castilla y hables con el juez ¿Yo? Sí Vente y habla con el juez Para que me resuelva el problema Yo digo, venga, vamos Se lo estuvimos presentando a Dios Hasta ahí era, hermanos, el programa de Satanás Pero a partir de ese día comencemos a ver el programa de Dios Una mañana yo, mi compañera, esta mujer Llegamos a los juzgados Pasamos las seguridades Nos pasan directamente a un despacho Donde este hombre estaba sentado En una mesa como de estas, tipo, muy antiguas Un despacho como muy valioso Este señor ahí sentado Saca una carpeta La llama a esta hermana por su nombre Y le dice así enfriamente ¿Usted qué quiere que yo haga? ¿Usted ha ingresado el dinero? La hermana Pues no Que no tengo ¿Y qué quieres que haga, mujer? Yo no puedo firmar esto Comenzó esta hermana Hablar su necesidad Comencé a hablar Que prácticamente ni me acuerdo de lo que le diría a este hombre Pero sí me acuerdo que Dios tuvo que hablar por mi boca Amén Sí me acuerdo Que el programa de Satanás Estaba ahí Como diciendo No lo firmes Pero a otro lado de la mesa Estaba el buen abogado Proclamando Confírmalo Y yo le dije Mira usted Este hombre Se ha encontrado con Dios Me miraba aquel Hombre De estas formas Digo Se ha encontrado con Dios Dele usted una oportunidad Yo no sé lo que vio En ese instante Recapacitando Luego vi Que fue el poder de Dios Claro, amén Dijo este hombre Mira Esto no lo puedo hacer ¿Qué puedes dar tú al mes? Pues tanto Porque vivo Dice la mujer De limpiar cuatro portales No tengo dinero Pero me lo quito de comer Dice Mira lo que te digo Ingreso automáticamente Ahora lo que puedas Lo que puedas No sé si la manita Ingresó 50 euros No un precio más Está bien Volvemos a juzgar al despacho Se lo entrega en la mesa Este hombre Se queda mirando Y dice Bueno Coge su firma Y empezó a firmar Para no ser descanso A los 15 días No con el dinero Que se pedía Con mucho menos Ese hombre Ya estaba libre Totalmente Estaba sentado En la iglesia Y hoy en día Es un día Con lo que está sirviendo Al Señor En el nombre De Jesús ¡Qué fuerte Esa aplauso Para el Señor! ¡Aleluya! Quiero decir algo En esta tarde El programa De Satanás Te pone límites A veces En lo que vemos Con nuestros ojos A través De la economía A través Hermanos De la afición El diablo Quiere sellar Su programa Pero en esta tarde Quiero recordarte Que tenemos Otra firma Más poderosa Tenemos otro Sello Más grande Y Jesús Te dice En esta tarde Bienvenido Para que tengas vida Mi vida En abundancia ¡Aleluya! Me llama Un hermano Me dice Pastor Aunque ya había pasado Yo por esa iglesia Dice Pastor Nos ocurre esto Me acerco a la casa Con mi compañera Y el cuadro Era muy grave La hija mayor De este matrimonio Pues Había partido De unas formas Muy raras La policía La encontró Muerta Esta muchachita Y le daron Esa noticia Este matrimonio De Dios El cuadro En esa casa Hermanos Era auténticamente Un programa Del enemigo Había un dolor Muy grande Había una tristeza Gigantesca Pero miren hermanos Entramos yo Y mi compañera A la habitación Porque La mujer Llevaba días Sin salir De aquella habitación Apenas Ni bebía agua No se podía Ni levantar Le daban Unas crisis nerviosas Que se quedaba ciega Todo eso Era el programa De Satanás Entramos yo Y mi compañera Comenzamos a animarla Primeramente Comenzamos A darle ánimos Como digo Y escuchen Comienzo a recitar Unos salmos De la palabra De Dios Comenzamos A proclamar Un ambiente De adoración En mitad De esa habitación Luego Acto seguido Comienzo a interceder En poner las manos Y escuchen Nos marchemos Para casa No ocurrió Nada más Pero al día siguiente Volvimos yo Y mi compañera Y nuestra sorpresa Fue grata Al ver que esa mujer Con sus hábitos Como es normal El dolor que llevaba Pero se había puesto Un pie Había comido Y nos estaba sirviendo Hasta café Para nosotros Y yo digo hermanos Que ese es el programa De Dios Yo en esta tarde Quiero reprender Toda opresión En el nombre de Jesús Hay gente En las iglesias Que no crecen Y no se desarrollan Porque se ven Empapadas De mucha opresión Por golpes De esta vida Por golpes Hermanos Que Dios Que le ha venido A su persona Pero en esta tarde Quiero decirte Que Dios quiere Reprender Toda atadura espiritual Dios quiere quemar Todo chugo En esta tarde Dios quiere Con su palabra Romper toda cadena Porque quiero repetirte Porque quiero repetirte En esta tarde No quiero ser parte Del programa De Satanás Quiero estar en el programa De aquel que dijo He venido Para que tengas vida Y vida en abundancia Yo te invito a que cierres tus ojos Yo sé que ustedes Han comprendido De una manera Especial Lo que Dios Ha querido Prasmar En nuestras vidas Pero ya en esta tarde Quiero decir algo especial Jesús ha venido Para que usted tenga vida Y vida en abundancia Cierra tus ojos Unos instantes Yo con permiso del pastor Quisiera sentirme Llega unos minutos Quisiera Hacer un llamado Muy sencillo Pero muy importante Si en este lugar Hubiera alguna vida Que por circunstancias De la vida Se siente que su vida No está en el programa De Dios Sino que el programa Del enemigo Le ha arrastrado Que ya no buscas A Dios como antes Que te sientes Lejos de su presencia Yo quiero hacer Un llamado Para aquella persona Que quiera hacer Un encuentro Personal con Jesús Si hubiera una vida Un hermano O alguna hermana Que quiere renovar Su voto Su fe Cara a Dios Porque se siente Arrastrado Por ese programa Del enemigo Digo en esta tarde Que es tarde De salvación Seguimos unos instantes Si hubiera una vida Que quiere disfrutar Del programa De Dios Levántate En esta tarde En el nombre Del Señor Seguimos unos instantes Gloria a tu nombre Jesús Gloria a tu nombre Jesús Jesús